Y es que Ucrania así habría declarado a Canadá como débiles y cobardes después de que estos hayan decidido negociar finalmente con los rusos para enviar una turbina del Nord Stream 2 de vuelta a los rusos. Y es que así habría confirmado el propio Zelensky que no va a parar y lo denunciará esto a la misma ONU. Canadá va a devolver parte la reparada del oleoducto ruso a Alemania. Así se ha confirmado después de que Canadá devolvería a Alemania la turbina reparada del gasoducto ruso Nord Stream 1, vital para sostener el suministro de gas alemán. Ucrania ha condenado la medida, diciendo que socava las sanciones contra Rusia y que solamente hacen las sanciones como a ellos les interese. Ucrania ha visto que realmente está completamente sola y que a los intereses económicos prevalecen ante ello. Y es que Ucrania ha dicho y Zelensky que los alemanes no están dispuestos a pasarlo mal simplemente por pasar un poco de frío mientras sus niños están muriendo con los bombardeos. Además, Canadá ha anunciado que devolverá a Alemania esta turbina reparada del gasoducto ruso Nord Stream, que es una fuente central del suministro de gas Alemania. Así Canadá se habría acobardado, según dicen los ucranianos, y se habría doblegado ante el ejército de Rusia. Se ha producido cuando el oleoducto se prepara para someterse a mantenimientos del 11 al 21 de julio, aunque el mantenimiento es nominalmente de rutina. La tensión con Rusia y el estado de las sanciones en países aliados, como Canadá, habrían llevado a los líderes alemanes a considerar la posibilidad de un cierre más prolongado. Pero las reparaciones se producían en medio de sanciones canadienses contra Rusia, que se extienden al transporte terrestre y por tuberías y la fabricación de metales y de equipos de transporte informáticos, electrónicos y eléctricos, así como de maquinaria. Y es que Rusia ha vencido a Canadá, decían los ucranianos. Esto no se puede tolerar y esto, sin duda, es una advertencia de que los rusos están haciendo algo bien en la guerra, indicaba.